Hola, soy John, y te voy a compartir una historia. Hubo un tiempo en que mis amigos me decían el Grinch. Ya te debes estar imaginando por qué, ¿verdad? Todo comenzó cuando tenía unos cinco años de edad. Amaba la Navidad y tener esa sensación de esperar a Papá Noel. Y ya sabes, destapar el tan anhelado regalo. Pero años después, tuve una mala experiencia que comenzaría a cambiar mi perspectiva sobre la Navidad. Descubrí que los regalos me los daba Papá, y Noel. Fui creciendo, y conmigo mi apatía frente a esta celebración. Mientras ellos se reunían a cenar, yo la pasaba en mi cuarto y en mi mundo. Tiempo más tarde, en mi juventud, sí me gustaba la celebración. Pero lejos de casa y de la tradición del consumismo. A mis 30 años de edad, estaba muy ocupado de aquí para allá, trabajando mucho. Y la Navidad para mí era una reunión social más, como las que tenía en mi trabajo. Pasaron los años, conocí a mi esposa, tuvimos dos hijos. Y aún así, mis pensamientos sobre la Navidad seguían siendo lo mismo. Decía Joe, viene el tiempo donde la gente gastará su dinero sin sentido. Habrá más tráfico en las calles y el ruido en toda la ciudad será insoportable. Todo esto se mezclaba con mis pocas ganas de reunirme con personas que veo solo una vez al año. Gritaba dentro de mí, no le encuentro sentido a la Navidad. Pero un día, mientras miraba por la ventana y en medio de una fuerte lluvia, vi a un extraño que estaba en la calle. De repente, apareció un vecino y lo invitó a pasar a su casa. Le dio abrigo y cenó con su familia. Después yo, un poco inquieto, me le acerqué y le pregunté, ¿Qué te motivó a hacer todo esto? Y él me respondió, Porque es Navidad y Jesús lo haría. Amor que no solo se manifiesta en una época del año, sino que sigue haciendo eco hasta la eternidad. Amor, que un día se hizo carne en un pesebre y que hoy quiere nacer en tu corazón. Celebremos la verdadera Navidad. Celebremos que Jesús nació. Celebremos que Él nos amó.